La pelea que están esperando los fanáticos, especialmente los mexicanos, Julio César Chávez Jr. contra Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué me dices de esa pelea? Es una pelea que se cocinó, que se ha estado esperando desde hace 7, 8 años. Hay una rivalidad entre Chávez y Canelo desde siempre. Y ahora se van a disputar arriba del ring el derecho de poder decir quién es el representante del boxeo mexicano del momento. Va a definir el ganador quien logre controlar su entrenamiento. Si Chávez sacrifica demasiado para bajar de peso y sube débil va a ser muy problemático. Si Canelo sacrifica demasiado al subir de peso y dar ventajas, restar velocidad y todo el ritmo que ha mantenido. Pero es una pelea que hay que celebrar, hay que apoyar. ¿Crees que subiendo de peso y bajando de peso le puede celebrar? Un efecto especialmente a Julio, porque ha tenido problemas bajando de peso en sus últimas peleas. Bajar al peso de 164 libras, ¿y eso qué es la pelea? Sí, Julio tuvo un par de años muy difíciles, problemas familiares, problemas personales. En diciembre ya dio 168 libras, se vio bien, regresó al boxeo. Y ahora es la gran oportunidad de reivindicar y retomar el camino. 164 y media es un paso más abajo, pero si lo hace bien, si llega fuerte, tiene grandes oportunidades del triunfo. Yo pienso que Canelo va a mantenerse en buenas condiciones físicamente y mentalmente para este combate, igual que Julio. Julio sabe que tiene que salir bien preparado para este combate, para ver quién sale el vencedor de esta gran pelea entre dos grandes mexicanos. Así es. Canelo es un boxeador, siempre está bien preparado, siempre está listo. Él está pasando su gran momento, es el boxeador del momento y el ganador es el que se lleva la etiqueta del mejor mexicano del momento. Bueno, ahí escucharon Mauricio Suleiman, Joe Cortés con ESPN.